Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Alejandro Cruz del Programa de Orquestas Comunitarias de la Alcaldía de Iztapalapa, del componente de música tradicional. Continuamos con las clases de música en línea y en la clase anterior comenzamos a ver los acordes y acompañamiento en guitarra y viguela de La Bruja. En esta ocasión vamos a ver la parte de la melodía para los alumnos con teclados, melódicas y acordeón. Recuerden utilizar la partitura para que se vayan guiando en caso de que tengan alguna duda. La melodía entonces quedaría de la siguiente manera. Muy bien, entonces la melodía del son de La Bruja quedaría de la siguiente forma. Muy bien, como en esto ya podemos empezar a practicar. Utilicen su partitura como guía y también el video que se les envió en las próximas clases virtuales. Vamos a seguir practicando dicha melodía. Muy bien, pues esta es la primera parte entonces de la melodía de la canción La Bruja. Poco a poco vamos a irla sacando y en las siguientes clases que vamos a tener de forma virtual vamos a seguirla ensayando y a sacar y preparar la parte del acompañamiento del resto de la canción. Por mi parte es todo, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho por favor, ensayen todos los días. Muchas gracias. Gracias.